JMX, ponme una base y vamos a hacer algo. Yo nunca desaparecí, yo simplemente obedecí a una palabra para conocer a Dios y lo conocí. Lo siento pero no cambiaré la verdad suprema, yo seré como Daniel en Babilonia, un problema. Soy el hijo de la luz, AK y el humillado, no quiero que Dios me mire de lejos, fui reformado. Pero tuve que pasar el proceso en el desierto, tuve que confesar el pecado que fue encubierto. Tuve que darme cuenta que el orgullo me mataba y cuando resistía la prueba la gracia me respaldaba. Y vine con más pasión y las cartas sobre la mesa, con un convoy de rimas santas que no cogen ese. En este grito de aleluya, Dios cumplió su promesa y no tengo que preocuparme si en cárcel o la presa. Espero, no te molestes, pero no te estás cansando de aparentar lo que no eres y que estás matando. No puedes dar lo que no tienes aunque estés rapeando, tienes que tener cuidado, Dios no puede ser burlado. La integridad no tiene atajos, es mejor que la practiques, la santidad te llama para que te santifiques. Deje su altanería socio y no se me complique y déjese disipular para que se multiplique. Parece que muchos lo han olvidado, se han enfocado en el dinero y se han descuidado. La raíz de todo mal está borrando su legado y ninguno se ha dado cuenta que a Baal se han doblegado. Lo que no quiero es que contamines tu esencia con la basura secular que daña tu conciencia. Oro, para que Dios te libre de la consecuencia y puedas reflexionar y no vayas en decadencia. Bájale cien, villanova al tiroteo. Tranquilo, la presión social no me causa mareo. No busco la aprobación de hombre en este bombardeo. Yo quiero representar al reino como Timoteo. Un saludo al movimiento, a los santos del poderoso. A la transformación, al remanente victorioso. Al ejército redimido que no dobla sus rodillas. Cierra la puerta al pecado, yo cerré mis escotillas. 2019 el año del avivamiento. Ya salí del monte Oreb, llegó mi momento. Al cambio no le temo porque Dios cambió el lamento. Y me dio un gozo inefable que excede al conocimiento. No se ponga bruto, pana, que yo estoy contento. Dios limpió el camino y reforzó mi fundamento. La gracia sobreabunda donde abunda el sufrimiento. La vida eterna no tiene fecha de vencimiento. Puedes tener una cultura cristiana y sabiduría. Y si tu relación con Dios es tibia, lo lamentaría. Te invito al Getsemaní, al lugar de decisiones. De ti depende el cambio, esfuérzate, no abandones. No hay emoción en la rima que resucita. Yo solo quiero procurar lo que tú necesites. El espíritu sigue hablando con la unción que precipita. En el nombre de Jesús, tu gozo se te habilita. Me volví un rebelde con causa y con optimismo. En contra del sistema que promueve el paganismo. Yo decidí no contaminarme con el fatalismo. Y si la fe mueve montañas, yo evitaré un cataclismo. Páralo ahí, J.M.X. Yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo. Ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo. Para mí lo importante es que Dios me apruebe. Yeah, la scarta sobre la mesa.